Adelante guerreros y no teman ni el dolor ni la muerte, vayan Kicillor, los seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos. A los vehículos, por la guerrería pasada. Adelante, adífonos a cambio. Vive el extremismo de los enemigos, de acuerdo con allá de los enemigos. Smonte con la Godangustral, allí se nos queda como un enemigo. Encuenga el dolor, hacia allá de sus peCS. Bruma, lo hay... ¿Qué? ¿El parasito controla nuestros vehículos? ¡Ya vengan! ¡Vamos aquí! ¡Ya no vengan! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ya llegan a cumplir! Comandante, encontramos un vehículo humano. ¡Siga adelante! ¡Voy para allá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Veo un enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más humanos! ¡Seguro que quieren el Icono! ¡Inquisidor! ¡Siga! ¡Yo me encargaré de estas bestias! Veo que ese cobarde no se le ha unido. Haré lo que pueda para quitarle los flores de encima.